Música Bueno buenos días amigos, nos encontramos en este momento Vamos a hacer un torneo, ven acá asistente, nos vamos ahorita Es un torneo de pesca, ¿qué es asistente? Un torneo de pesca que vamos a ir Pues vamos a ir a pescar Esperemos ganamos el primer nomás Es como tipo del día de la marina Nos invitó Petro J. Maza, Hilary, aquí es Pero espérate Héctor, Pati, mira ahí está en el dormidón Tira el torneo de pesca, ¿qué es lo que se llama? Tira el torneo de pesca, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué tal amigos? Bueno pues aquí nos encontramos por cortesía de Hotel Posada Luz de Mar 1 y Luz de Mar 2, ¿verdad Lumi? Sí, bueno estamos ubicados en donde, Silam De Bravo, de Bravo, bueno en esta ocasión de Mundo Posada Luz de Mar 2, ¿por qué os decían? Estamos, ¿a cuánto tiempo de lancha Pedro de Silam? ¿Como 30 minutos? 30 minutos, es un paraíso, usted puede venir y puede encontrar a Memostur Allá en el Hotel Luz de Mar está el teléfono y todo Y Memostur le puede traer este paseo con la familia Para recorrer este lugar que es sumamente bello y hermoso Las Bocas se llama Ahorita vamos a pescar con el experimentadísimo pescador Que es este chavo que tiene cara de alegría El sonrisa Lili, ahí se están cayendo risitas Lili Este, bueno pues vamos a pescar Estamos acá con el chavo, con Héctor, mira que está preparando la carna Héctor Y ahí está Patti, ¿dónde está Patti? ¡Patti, hola! Hola, hola Ahí está Pedrito, mira los cortamazas comiendo Una torta de cochinita Una torta de cochinita porque ya comió 10 kilos de algo Bueno pues amigos, vamos a disfrutar esta grabación En compañía de Luz de Mar De Hillary y de toda la familia De Piscimoto de Unoxusa Z Ya lo iba a explicar, me voy a ver a Rahami Vamos a ver que tal nos va en la pesca Que disfruten este video Por cortesía de... Rahami Gracias, nos vemos hasta un ratito Vamos a ver que tal nos va en la pesca La toma de Hillary María María Chao Cu Mtipro Caj ветro Si Puve Peña Lo Que Peña Peña Rafael E del Est Peña Peña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!